Shalom, Uraha, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Alaha. Hoy es día tres de agosto seis del mes de Menachem Av. Ya estamos en la antesala de el ayuno del nueve de Av. Vamos a empezar a hablar de cómo se va a desarrollar este día de ayuno. Ya hablamos del pasaje de Shabbat al nueve de Av. Hablamos de algunas costumbres como la de no estudiar Torah como costumbre de duelo. En todas las tefilot del nueve de Av, durante la Midah, se añade un trozo, una plegaria especial de este día que es la plegaria que comienza por las palabras Najem Hashem Elokenu et Abele Tziyon. Consuela Dios nuestro a los enlutados por Tziyon. Algunos solamente añaden este pedazo en la tefilah de Minha, pero la mayoría de los sefaradí lo hacen durante las tres tefilot del día de Tziyon. También decimos Anenu, aquel pedazo que se añade en la Midah en los días de duelo. Y se hacen las tres tefilot porque desde la noche ya estamos ayunando. Hay que tener mucho cuidado de rezar las tefilot del día del ayuno con mucha intención y con el corazón compungido. Porque Hashem no quiere de nuestro ayuno en sí mismo, sino que lo que quiere Hashem es que ese ayuno se convierta en algo que va a despertar en nosotros la teshuva, ese corazón roto y ese arrepentimiento y esa teshuva, ese retorno a la conducta adecuada. Los sabios de Israel en todas las generaciones escribieron algunos pasajes de cánticos y poemas llamados kinot. Son cánticos y poemas de lamentación. En ellos se nos cuenta sobre todas las desgracias y todos los sufrimientos que pasó el pueblo de Israel durante la época de la destrucción del Bet-Amen-Gash. Acostumbramos a leerlos con una tonada particular que despierta el corazón hacia el llanto. Hay que tener cuidado de aquellos que van a rezar que no hablen palabras vanas en el tiempo en el cual estamos recitando las kinot, porque es algo muy grave y se considera como que estamos despreciando el estado de duelo en el cual nos encontramos. Tenemos que tener entonces mucho cuidado de leerlas y de hacerlo con la intención adecuada. Poner concentración en lo que estamos haciendo. Y así escribe el Shuhana-U. En el momento de la lectura de las kinot está prohibido hablar y contar cualquier cosa que salga fuera del ambiente de luto para que no aparte su corazón del sentimiento de duelo. Al final de cada kinah, de cada lamentación, hay una pequeña, hay un párrafo que habla del concepto de la nejama. Hay algunos que no lo leen y aquellos que tienen costumbre de hacerlo y que lo leen, no hay que impedírselo. Durante toda la noche de Shabéab y en el día nos sentamos en el Betak en el set y en la casa, en el suelo, como lo hacen las personas que están enlutadas. No directamente en el suelo, sobre la refombra, sobre un almohadón, un taburete bajo, pero no en un lugar cómodo. Solamente a partir del mediodía, es decir, aquí en Israel, alrededor de las 12.40, 12.46, según el lugar en el cual nos encontremos, volvemos a sentarnos sobre sillas normales. Es conveniente poner una manta o cualquier otra cosa para no sentarse directamente sobre el suelo, como hemos mencionado anteriormente. Hasta aquí llega hoy nuestra alajá del día. Tengamos un excelente día preparándonos para el Shabbat Kodesh, que seamos meritorios de ver el consuelo de Ziyon y la reconstrucción de Yerushalayim. Amén. Gracias. 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 Gracias.